Agárrense el vientre los avivadores, lo que va a producir la gloria de Dios, agárrense porque siento ríos de agua viva, lo que va a producir la gloria de Dios, no es tu teología, no es tu estilo, no son tus relaciones, no, no es eso, lo que va a producir la gloria de Dios, es el proceso que tú estás pasando, no corra, no tomes el bajo, no tomes el ascensor, permanece en el proceso y verás, verás su gloria.